Que no recuerdas los días conmigo con odio y rencor A que aún no olvidas todas estas noches llenas de pasión A que si él te besa al cerrar los ojos me estás viendo a mí Si en un suspiro se te va el alma pensabas en mí Porque aún me amas, porque aún te quiero Porque no has olvidado por más que has tratado mi forma de amar Porque no se olvida un gran amor Aunque se haya burlado, aunque haya jugado con tu corazón Y esto es libertad No sé que has llorado al sentirte sola estando con él Que te arrepientes de haberme dejado y quieres volver Pero triste realidad La que estoy viviendo Te invento mil cosas Para no aceptar lo que estoy sufriendo Porque aún te amo Porque aún te quiero Porque no te quiero Por más que he tratado tu forma de amar Porque no te olvida un gran amor Aunque se haya burlado, aunque haya jugado con mi corazón Gracias por ver el video